y y hola 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 qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno voy a parqueando y por casita y como dice el título del vídeo porque enseñaros unas novedades y unas buenas rebajas vale que vamos a encontrar en la tienda oficial de blizzard la verdad que nadie me paga por hacer este vídeo pero la verdad que lo he visto por casualidad por nada por entrar hoy y lo he visto y digo pues mira pues aquí me parece que me voy a comprar algo para mí o para la pique pero me parece que va a caer alguna cosilla así que digo bueno pues ya que está y yo que me lo he encontrado de casualidad pues digo yo pues quizá en buen momento por si tenéis pensado hacer alguna comprilla de estas que vamos a ver a continuación pues es buen momento para para hacerla vale esa comprilla bueno pues nos ponemos ya en la página en cuestión que os quiero que os quiero enseñar darnos un segundito bueno pues aquí estaríamos ya en la blizzard la tienda oficial y vamos a darle lo que nos interesa de primeras que es lo que os he dicho de los descuentos hasta 75% descuento en algunos de estos productos vale venga pues le damos eh mira pues tenemos de overwatch de diablo y del wow vale eh hay algunos que están muy molones osea narzas este ahí le veis este está está pepino pepino narzas este va a ser el primero que pidemos pasa de 55 a 13,75 osea que la verdad que está bastante bien un muñecazo de vamos una figura de 20 centímetros osea que está molona molona luego pues tenemos aquí cositas del overwatch este ya es del wow pero realmente este no me llama mucho la atención así que aquí tenemos más cositas del wow sean este que está muy bonito este peluche de 25 a 16 25 ahí quizás no se nota tanto y hombre no no está para mí no es tan importante no se podría decir como puede ser a lo mejor el pepe el pepe es un clasicazo ya del wow y lo tenemos en tres versiones el pepe viajero el pepe pirata o el pepe normal pasan de 20 a 13 pavos así que dentro del grave tampoco no está mal entonces vamos por un peluche está bien también pero bueno están ahí ahí así que ahora veremos a ver cuál pillamos y luego tenemos al murky que este ya le tengo este le compré para la peque cuando nació y luego tenemos el peluche este que pese a que lo tengo en el wow y tal pues realmente no es algo muy llamativo o que sería muy significativo para mí así que este no me llama la atención por 13 euros prefiero un pepe y con el raptor de peluche pues pasa un poco lo mismo así que lo conseguimos y tal ahí en suramare donde estaba la tienda de los raptor y eso pero tampoco es que sea un una cosa que tenga yo muy muy vinculada no con el wow y eso no así que bueno tenemos el arzas y el pp los pepes por aquí así que si estáis en américa posible tienes que aquí en región vale elegir la región en la que la tienda la que queréis comprar por así decirlo así que si sois de españa y sólo es en español en castellano lo que habláis español o castellano lo que sea pues no lo tenemos inglés francés o alemán bueno nacimos europa lo de los ojos lo que hace este el arzas pues aquí lo tenéis de 55 como os he dicho a 13 está así que no es el arzas alzas por así decirlo mejor de del wow o no lo parece del todo pero bueno está muy bueno pues sea más el del héroes no esté más inspirado en él esperamos aquí es un arzas y está molón molón esto es lo que se encienda tío puntazo macho y luego pues está ahí muy chulillo y muy molón me van diciendo esta es la oportunidad no os tenéis pensado por comprar algo pero decía el joven que 55 pavos pepe que sí que son 20 centímetros de de figura pero 55 pavos son muchos pavos pues bueno a 13 75 la verdad que no está mal y ojo que nadie me está pagando ni me van a regalar nada por hacer este vídeo que esto es totalmente por por la buena del arte mirá el llaverito 6 pavillos 6 pavos 26 a lo que tengo me sabe que tengo 2 ahora vamos a continuar comprando mira pues me salía que tengo yo aquí al pp el pp plus pues ese debe ser la otra cosilla que íbamos a ver que era entre el pp o el pp o el pp pirata este no porque éste le va a arrancar las gafas y se lo coge la pequeña le va a arrancar las gafas la mochila y todo y con éste pasa un poco lo mismo que no va a acabar destrozando pero seguro del gorro el parche y tal así que yo creo que al final me va a pillar este que éste pues quieras que en el final pues hoy le puede poner el gorrito pirata pues lo puedo hacer yo lo puedo hacer la cajita le puedo hacer lo que quiera o lo que podemos hacer y así por lo hago de mando al pp para navidad para verano y para tal diferentes estaciones así que eso lo tendríamos ya por aquí también ya los dos esto ha sido el destino aquí están pepe y este como tenemos ya novedades hay algunas cosas muy guapas y vamos a ver sólo lo del wow que es sobre todo lo que a mejor nos interesa un poquito más y mirar si tenemos alfombrillas 30 euros estos son imanes no no están nada mal 12 euros todos en el bolsito me habéis preguntado mucho por el bols la bandulería hasta que me regalaron la gente de blizzard esa no está no está me imagino que la acabarán añadiendo porque me han preguntado muchísima gente por ella pero bueno que sepáis eso tener bolsos gorros esto el bolsito de baño este mira las camisetas no está mal tenemos hasta un puzzle que es un puzzle de la imagen de battle for acero esta chaqueta está muy guapa o sea esta esta me tengo que controlar para no acabar comprando la de ahora vamos a ver la de la horda tampoco está nada mal pero quizás no sé no me llama por lo no es porque sean horda y alianza que con este que a mí ya sabéis que me da un poco igual la horda o alianza pero si es cierto que no sé que me gusta más en los azules que en los rojos pero vamos a ver las dos siguen bien la nueva lo nuevo esto vamos a ver lo mejor por por lo que llega a estar a la moda de otoño mira lo que estaba viendo antes tío y ahora de repente no aparece no aparece porque había muchas más cosillas aquí van a desear así del wow 67 vamos a quitarlo y que sea pareja todo los 70 y las 77 cositas vamos a ver esto primero esto es que está muy chulo tía esta está muy buena para la chaqueta tía y en rojo no es fea pero ya te digo no sé es que se me hace muy cantosa quizá no sé no hubiera puesto en el rojo este más fuerte hubiera puesto este y este un rojo más oscuro yo que sé porque no fuera así tan muy llamativa pero no tenemos por aquí pues eso camisetas que ya hemos visto esto que ya hemos visto alfombrillas esto que ya lo habíamos visto tenemos los pepes ahora que no está no voy a poder enseñar que no voy a poder enseñar eso que está viendo y no es que no es dar un segundo a ver vale está con razón no lo encontraba bueno resulta que es de la esto lo voy a enseñar ahora sí que está solo en la tienda de momento sólo está solo en la tienda americana que sería la colección de otoño vale y la verdad que es que mola mucho vale vamos a ver solo lo del wow hay algunas cosas que están muy chulas vale imagino que irán llegando a europa poco a poco muchas de las cosas porque hay algunas que sé que os van a morar mucho y otros pues se quedarán ahí no denomación de cogerlas en europa así que la gente que estáis en américa pues ya está lo tenéis perfecto y la gente que estáis en europa pues bueno ya sabéis con un gasto de envío pues quizá o excesivos depende de lo que compréis también pero bueno mirar tenemos pues esto ya habíamos visto así que las camisetas ya está por ejemplo está muy chula esta de esta de la alianza no está no está mal los colores y eso está bastante bonita la de la horda esta por ejemplo se me hace muy llamativa tío no sé demasiado roja no sé luego tenemos que mirar bolsitos de estos las bandoleras no están mal 20 20 pavos 20 dólares en este caso ya camisetas los puzzles las las alfombrillas que ya las habíamos visto y luego pues mirad tenemos pues bodys para para bebés este con el culo ya con el culete pone guau 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 está simpático no tenemos calcetines y luego la colección esta de los murloc que es exagerado hay de todo vais a ver que hay de todo de la mochila 155 pavos cuidado no tiene nada más no tienes para comprar nada más para meterla pero bueno hay la carterita el bolsito esto que yo no sé por lo que es esto exactamente un bolsito más chico esto para guardar la típica neverilla portátil esto para el portátil no parece otra mochila o sea que tienes toda la colección de murloc por aquí pues tiene más 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 cosillas una locura a ver qué os parece una pena que no esté para europa porque me hago una cosilla pues estaría sin patiquilla tenemos hasta para llevar al peque vale si lo quieres llevar mirándote a ti pero a mí personalmente no me gusta la única vez que lo hemos usado que es cuando estuvimos en Alemania lo usábamos pero nada que fuera mirando para afuera la verdad que mirándonos el careto iba aunque era ultra pequeño tenía dos mesecillos pero iba a que no le molaba nada eso de ira imbutida así que así un poco viendo el panorama sí que mola más este este modelo vale 170 dólares ok y el otro por 160 luego las camisetas de battle ford no están mal eh el color y eso está está bastante bien y eso pues sería sería las novedades de aquí de otoño la verdad que están 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 mucho los gorrillos no están mal y tal vale en mi caso nos volvemos a europa que aquí tengo yo mis dos cositas mi mi arzas y mi pepe y pues nada cosa a mirar la colección de otoño esto es lo que tenemos aquí vale en europa bueno pues falta hecho todos los burlows camisetas y esas cosillas no está mal aún así pues oye si miráis por por juego hay cosas pues muy molonas eh muy simpáticas que vais a encontrar pues eso desde pues camisetas vasos chaquetas hay una había una chaqueta si la veo por aquí si no debería de filtrar bueno las estatuas estas 350 pavos y tal eso eran tazas había una cosilla a ver si me acuerdo que era creo que era creo que era una prenda esta no está mal pese a hacer pese a ser así sencillita no está mal este está curioso esta camiseta de manga más de manga larga las chaquetillas estas no así están muy molonas esta sí mola también la de la horda no esta pues así más distintas bueno vestiditos de tirael que es de siluana las mallas pues la verdad que hay de todo y realmente pues yo creo que sería sería sudadera esta o esta una de eso que estaba ahí chulillo chulillo y bueno pues por aquí por nada más chicos chicas era simplemente pues eso comentaros la verdad que me he encontrado yo las las ofertas así de casualidad como me ha dado por mirar estaba así mirando cosillas lo he visto me ha dado por entrar aquí lo he visto y digo oye pues a ver a ver voy a echarle un vistacillo y pues igual les interesa también aquí a mis chicos y a mis chicas así que por eso este vídeo vale por aquí pues nada más ya me quedo yo haciendo la compra tenemos a ver ahora ya os diré cómo sale al final todo su total de 75 no tengo código de promoción en principio si hubiera gasto de envío abusivos o lo que sea me saldría por aquí en algún punto así que ahora lo veré y ya si sale muy caro muy bajo normal si salen humanos digo así salen muy caro pues ya os diré oye con los gastos de envío me han salido tanto pero no creo nada más si el vídeo os ha gustado está entretenido de ayuda ya sabéis darle a la manita compartido con los amigos las amigas la gente de la hermandad y por mi parte de bueno os dejo enlace abajo en la información del vídeo y me despido un saludo y a cuidarse chao chao adiós